Por si se merece, wow Así se ven, diez mil dólares caminando, mi gente hermosa Pa' que le inviertan, cabronas Mi comadre era pura carne seca, era carne seca Ahorita ya se diga, no, mija, chichas nuevas, color nuevo, todo el pedo El pito también se lo quitaste, que bueno, mija Ah, no, mija ¿Cómo te llamas? Estás muy guapa, güey Viaca Mira, eres un peligro, mija, eres uno rompe hogares, güey Donde quieras, cualquier fiesta que te pongas Todo el mundo se enamora de ti Uy, estoy acá ¿Pues me? Estoy acá, chava Nooo, déjate, devuelvo la rimara, mija No quiero pedos Eh, helicóptero Si sabes lo que es o no Es donde quedas aquí Y yo no te busco ¿Hanas o te enclochas? No te enclochas Pues yo también te enclocho, pero me van a arrepiento ¿Cómo te llamas, criatura del señor ¿Qué tal de hermosa te parece para que vino ahorita? Que bueno No, madre Hicieron tanta de chiches, que bueno Esto que rara, güey Wow Me salieron con madre en mi canal ¿Tienes más chiquilla? 10 ¿Cuántos? 19 ¡Quieto, perro! ¡Quieto! 19 ¿Vives allá también? Sí ¿Es tuya? Nada No ocupas, güey Búscate a Panino Padrino aquí, padrino allá Todo normal Dame $500, dame $1,000, dame $2,000 Te puedo dar $500, ahorita Oye Maquillado $3,000 te doy ¿Cómo te gustan los otros, güey? Porque eres muy guapa ¿Cómo te llamas, Armazona? Minerva Sí, mi hija Minerva se puso bien Ah, Minerva Minerva Sí, la mía también se almorotó Minerva, preciosa ¿Qué edad tienes, Minerva? 20 años Ah, igual que yo, mi hija De payaso, güey 20 años Ay, mi hija Pero, es natural ¿Este pedo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás así? Genética ¿Es genética? ¿Quién era tu mamá? ¿Gymne? ¿Maribel Guardia? O sea, vas al gimnasio ¿Te aplicas? ¿Es genética? Genética, todo natural ¿Es genética? ¿Todos en tu casa están así? Mi mamá Mi mamá No está hambre Tu madre Pero... Ay, mi hija No fuera Rosita Ay, Dios mío Por fin Conocer a Peppa Pig